Bueno, vamos a ver las cifras, las cifras de las últimas horas por COVID-657 contagios, una cifra bajísima, muy, muy, muy baja, y aunque es lunes, siempre subrayamos que es un lunes, la cifra de personas muertas también muy baja, por fortuna, aunque siempre duele tener a 11 personas ahí. El total de personas muertas reconocidas por las autoridades se aproxima a los 485 mil.